Varias municipalidades en el norte adelantan trabajo para convertirse en distribuidoras sin fines de lucro de gas licuado, bajando el precio final del producto. Y es que hay importantes diferencias entre lo que pagan las empresas y el precio de venta a sus clientes. Según el Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, algo parecido sucede en la región. Porque imagínate tú que en Cabo Negro, un balón de 45 kilos, hoy día sale 8.900 pesos. 8.900 pesos. Y acá en Punta Arenas sale 68.000 pesos. En Porvenir 72.000 pesos, en Natal es 71.000 pesos y en Puerto Williams 58.000 pesos. Y aunque en las principales ciudades el consumo mayor es de gas natural, igual hay un mercado importante para el gas licuado, en la pesca artesanal, los sectores periurbanos, las comunas rurales y especialmente en Puerto Williams. El dirigente dijo que están disponibles para colaborar con las municipalidades que quieran bajar el precio, convirtiéndose en distribuidoras. Y también hay que destacar que ENAP no se ha cerrado esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que sean los municipios quienes puedan llegar con este gas a un menor precio. Hoy día tenemos dos plantas, ENAP como en pasado, en Maipú y en San Fernando, y aquí en Magallanes también tenemos una, con la diferencia que la de Magallanes está en Cabo Negro, está arrendada a gasco actualmente, pero bueno, ahí se darán las gestiones cómo, ¿no es cierto?, podemos usar esa planta de envasado que es nuestra, pero ya es otro tema que se tendrá que conversar, pero acá existe. Explicó que en la región se consumen cerca de 4.000 cilindros de gas licuado al mes, equivalentes a unos 268 millones de pesos pagados por los clientes. ¡Gracias!